¡Mama, el ITP! ¡Ya! Ya está empezando. Ya están en vivo, ¿eh, güey? Estamos en vivo. ¿Di cómo se hace? Tenemos un chingo de pedos el día de hoy. ¡Jajá! Estamos empezando de nuevo en el The Trans y Villanos. ¿Eh? Ok. Perfecto. Ya me avisó que estamos en vivo. ¿Nos vas a hacer esa mierda? ¡Buenas, buenas! A ver si nos vemos. A ver si nos escuchamos, güey. Mira, eso es... ¡Vean! Eso es muy acortado. Eso es muy sencillo saber si nos vemos o nos escuchamos. Si prenden sus celulares. Oh, sí. El mío se va a prender, el mío se va a prender. Pero no se la pasan mami, mami, que mi teléfono suena un chingo. Ahorita les digo si se escuchan, güey. Eso tiene dos años, Pony. No, un año. No, sí, ya estamos todos. De hecho, hace un año... Y ya tenemos viewers. ¿Ah, sí? A huevo. Hace un año aún ustedes. Estoy yo, güey. Hace un año fue la última vez que chupamos en el Dronecast en Casa de Artur. ¿Sí les dieron la señal? Sí, fue una pedota. Sí. Sí, esa abriagota estuvo buena. Pero no habían venido hace una vez más. ¡No, la cierres! ¡No! ¿Por qué? Porque se va a hacer, güey. La última pinche esperanza. Yo no puedo ver el episodio, güey. Aquí estamos en vivo, güey. Ah, no. Véveres conectados. Mi panza igual ya tiene dos años más. Hay cinco conectados. Bueno. Escuchen, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi panza igual ya tiene dos años más. Me hicieron la toma más culera que pudieron. No sé si nos escuchamos. Sí, sí nos escuchamos. Nos escuchamos muy bajitos. Nos escuchamos perfectos, güey. ¿Muy bajitos? No, güey. De huevos. Bueno. Ok, bueno. Todo el día de hoy porque estás en medio, güey. El de medio saludo. Está bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, güey? No. Bienvenidos una vez más a esto que es NerdStrux y Villanos. El podcast más improvisado como podrán ver porque cambiamos de ser. Cambiamos de todo. Ya ni siquiera es... Ya no es lo mismo. Pero pues estamos renovando. Pero la próxima semana ponemos Fond Gordon. Ya. Sí, sí, sí. Ya. La próxima semana vamos a mejorar este desmadre. Vamos a estar mejor seteados y todo. Y vamos a empezar igual más temprano. Pues ya muchas gracias. ¿Qué verga se hace, Cris? Sí, que le hacemos favor de desembocarnos y que le vale verga. No podrías desembocar mi panza, mejor. Que dice que no. Quítale, 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 pendejo cable, güey. No sirve para nada. Está cargando. Está descargando, güey. Está descargando, güey. Disculpen, una disculpa a todos. Una disculpa a todos. Estamos estrenando set. Estamos viendo si funciona aquí. Ya pusimos un router y hicimos todo. Y aún así, saludos peligro. No podemos hacer mucho. Saludos a la de Nopal. Saludos a las personas que están conectadas. Saludos a Soy Nopal. Soy Nopal, qué pedo. Hola, soy. Alejandra Canales, qué borracho, salud. Por eso es tragos. Es tragos. Somos nerds en este tema. Tragos porque obviamente bebemos. Y villanos porque sí. Y después ya se apañó mi caguama. Y ya no nos vemos. No, no, no. Bueno, ahí está. Ahí están, güey. Entonces. Esto es cuatro. Dos, cuatro. Dos, cuatro. Bienvenidos una vez más a esto que es nerds, tragos y villanos. Yo estoy rufiando. Estoy con el primero que siempre tenemos que presentar, que es Jorge Peligro. Jorge Manitas Peligro. No va a ver así. Sí, se agarró una caguama. O sea, ¿por qué crees que es mega el tronco cuando toma agua? También estamos con My Name is Poi. Hola, ¿me extrañaron, verdad, putos? Bueno. Y yo soy rufián. Y por acá atrás anda también. Audio Contorcionista. La audio Contorcionista. Y también traemos de invitado especial hoy a Cris. A Cris Rosales. Producción que produce bien cabrón, güey. No, 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 no. Nos falta Diego. Nos falta Diego Lini, pero felicidades a la hermana de Diego que es su cumpleaños. Está torado en un embotellamiento. Nada que esté con Dani. Claro, claro. Y pues, pa, es que es muy bienvenido cuando quiera venir. Sí, está invitadísimo, está invitado. Así como todos los demás que llegaron a venir a Néstor Sillanos, como Moy, el Profe Richi, también, por lo que gusten. Aquí estamos, seguro. El Profe Richichis. Richichis, güey. Su nombre de puta. Pero bueno, creo que. No, 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 no. Sí teníamos todo. Sí, sí, sí. No, 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 no. Teníamos la interfaz. Chris se acaba de atravesar en la toma. Sí, sí, ¿por qué? Porque Chris. Están las nalgas de Chris. Pero todas las cosas salieron mal, siempre salieron mal. Entonces, es como cualquier cosa cuando empieza, pues, no, no, estamos empezando de nuevo, entonces. El número 7, que son los viewers que tenemos ¡Ah, güey! El 7 de 7, temporada 7 Con 7 viewers Y no somos nadie de nosotros Es la espada del augurio ¿Cómo que 7? ¿Dónde quedó el 6? Pues ahí está ¿Qué tal la verga, Jorge? Bueno, así está perfecta la cámara Ahí está, güey Pero, a ver, qué chingada madre hemos hecho Estos últimos meses Además de valer verla A ver, empezamos por ti A mí me cayó un puente encima ¡Nomás! ¡No mames por él! ¡Alga que se! ¡El ponipuente, güey! ¡Sí, sí, sí! ¡Me cayó, güey! ¡Me cayó, güey! ¡Literalmente! ¡Sí, me cayó un puente! ¡Desafortunado evento! Estamos retomando lo de tragos Y los villanos Sí, sí, sí Uno de los upgrades que tenemos Es que ya no tenemos que Que guardar con postura ¡Ah, sí, sí! Podemos decir puto ¡Ah, bueno! ¡Darica! Pute Pute No sea jote Recuerda que esas palabras Sí las censuran Eso sí nos pueden mandar A la chingada del X Somos chavos Pero, bueno, les agradecemos mucho A los que están conectados Esperemos mucho Muchísimos los comentarios Déjenme ver Esperemos que A ver, vamos a ver los comentarios Que vayamos creciendo otra vez Como antes Sí, poco a poco Ya vamos a ir mejorando También este rollo Hoy estamos grabando Aquí en el set De Other Contortionists Otros días vamos a estar Tal vez grabando En la Ponicueva Otros días tal vez En la Ponicueva También Que ya saben que Se graba Revolucioner Y las Nerd News De Revolución De Nuestros y Villanos Y todo este relajo De las redes sociales Y bla, 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 bla Qué relajo, eh Qué relajo Pues sí Entonces este Cuéntanos, George ¿Cuáles son las Nerd News De esta semana? Pues, no mames Véanlas El domingo En Revolución No mames A mí me vale No, muchas gracias The Boys The Boys Los pibes Los pibes Está muy pasada No mames No puedo creer Qué gran temporada No he podido ver Ni la segunda temporada Me quedé en la primera Y dije No, esta bien cabrona Y de repente Wey, prepárate Por wey No vamos a hablar de eso Wey, ya me hicieron Spoiler de todo Ya sé quiénes se mueren Ya sé qué ha pasado Entonces Pues así que dijeras Este Wey, The Boys Sí Los pibes Los niños Es que eso Es que eso Es que eso Es que una serie Políticamente incorrecta Y que les valga madre Está muy perro Pero consigo Pues sí A mí me encantó Me encantó Desde la primera temporada Que ese pedo Estuvo muy claro Vamos a hablar puras tonterías No, aparte Vamos a hacer cosas bien crudas Y súper que nos valen No, no Y tanto eso Sino que los personajes Realmente eran así Como ¿Cómo serían realmente? ¿No? ¿Cómo serían realmente Un wey que tiene súper fuerza Súper poderes Súper todo Velocidad Súper corruptos Y súper corruptos Obviamente Porque pues Estados Unidos Pero este Y todos los demás Su pinche O sea No En todas las películas De superhéroes Siempre es Ah, yo los alabo Y todo eso Pero en esta voice De voice Pues simplemente Es así como Wey A mí no me late Porque hicieron Esta pendejada Esta temporada Está bien chima Es la serie necesaria De los superhéroes Para personas mayores De 25 años Yo creo que no Sí Sí, ¿no? Porque también Está Justifica Justifica mucho De lo que siempre Quise ver en los contextos Pero Violencia Irracional Temas que neta No tienen mucho Política Sexo Vale Es que No, pero desde Casi casi que desde Watchmen También ya estaba Ya estaba eso O sea, como que ya era Salirse de Del círculo De conformidad De que estaban Todos los superhéroes De Siempre vamos a repetir La misma fórmula Y Watchmen Como que lo Lo rompió un poco ¿Cuáles son las series Desde el momento Además de The Boys? The Boys Está Stranger Things No he visto La cuarta temporada No Better Call Saul Pinky Blinders Pinky Blinders Está buena Hasta la sexta temporada ¿Ya está? ¿Ya está? No, no La sexta temporada Está muy buena La verdad está muy buena La actuación de esos cabrones Está bien cabronas O sea, si se los ¿Les crees que se dediquen a eso? La mente Te los topas en la calle No mames Es la actuación de la vida De Silent Morphe De Silent Morphe Güey Está muy cabrón Sí, no O sea, de verlo en Batman En la trilogía De Nolan Haciendo del espantapájaros Que estaba bien Medio Penajado A mí me encantó Me encantó como actúa Desde 28 días Ah, sí, sí, sí Sí, sabe que Quinta a esta madre Güey Y ahorita, por ejemplo El negro Ya no Unano puncha Aguado Aguado con la compu Inclusive, por ejemplo Ya saben todo el mundo Que pues mi pinche man crush Es Tom Hardy Y sale en esa serie Como el puto Gangster Y no mames Tom Hardy sale, güey Sí, güey De la segunda temporada Sale Sale este güey Que lo hace de pianista Igual es un cabrón Ah, sí, Adrian Brody Sale Y no mames ¿Cómo se llama su? Luca Chancreta Luca Chancreta No, está muy cabrón Estos güeyes Y sí, a mí le atumben De otras series que han pasado Pues vimos Moonlight en Disney Plus No le he visto No mames Serie Seis episodios Y dices Güey, qué chingona Dice Alejandro Canales Hoy son más tragos que villanos Efectivamente ¿Qué más nerds? También ¿Qué más nerds? ¿Qué más nerds? También me acuerdo Pues ahorita por ejemplo En Disney Plus Igual está la serie De Miss Marvel Que pues está Dos, tres, tres Un copete Tenía potencial Pero la neta Es total Miss Marvel Pero es una serie Que Tenía potencial George Pero de repente Le hicieron un Esta es una docuserie De cómo es la cultura En Pakistán Y dices ¿Y dónde quedan los superhéroes? ¿Dónde queda el desarrollo del personaje? Ya no lo tiene Si no fue el chico de No, vamos a Y es una teen Y entonces Dices No tiene nada más Que sea teen Pero simplemente Te manda saludos Peligro Gracias Gracias Ya hace rato Muchas gracias Ah sí wey Ya hace rato Como media hora Por eso poní Muchas gracias a todos Porque nos están viendo Gracias a los dos Que llegaron a vernos Porque Bueno A todos los que nos están viendo Sean tres Sean seis Sean Sesenta y nueve Nos recordamos Que estamos haciendo Todo esto De una manera Como medio random No va a ser así Tan estructural Pero Estamos buscando Que sea de interés Común Y que sea los jueves A las diez Diez y media Diez y media Porque salimos A las diez De la chamba Algo bien importante Que sí estaría chido Es que nos propongan Temas que quieran Escuchar Ah claro 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 Diciendo por esta estupidez Sobre el tema Sí 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 Inclusive Si de repente dicen Yo creo que debería tomar Tres tragos Rubén Claro que sí Yo creo que debería De su bebida rosa Dice soy nopal Cuando tengan tiempo ¿Qué tan cierto es Beetlejuice Y el regreso aclamado De Johnny a las pantallas? ¿Johnny Ed? ¿Johnny Ed? ¿Johnny Ed? ¿Bittlejuice 2? Sí Sí está confirmada No viene Sí Está confirmada Beetlejuice 2 Pero ¿Pasa con Johnny Ed? No No se sabe todavía El cast No han dicho Nada Absolutamente Pero pues puede que sí O sea Pues ya sabes que Tim Burton Su persona Su Su wey de De cajones Es Johnny Ed Y como ahorita se está Es que antes era Michael Keaton Pero hace años Ahorita A mí me encantaría Que fuera Michael Keaton Pues ponto que sea Michael Keaton Pero también Ponto que sí Es un papel Es un papel Que no No demanda Condición física De Michael Keaton Aunque tenga 70 años Puede hacer ese cabrón Exactamente Johnny Ed Está en moda Y ahorita Bueno ¿Johnny Dick? No Bien Dick ¿Qué es que te Dipee Johnny? Johnny Dick O sea No wey Si está confirmada Beetlejuice 2 Pero todavía no dicen Nada del proyecto Todavía está en desarrollo Así como que el primero Tienen que ver ¿Quién la va a escribir? ¿Cómo se va a dirigir? ¿Quién la va a hacer una precuela? No creo que se le acuerdan Claro que va a ser precuela Porque va a ser No wey Va a ser precuela No No sabemos No sabemos No es que Ese es el chiste No sabemos así Ni un Ni un Y Y Va a salir Winona Ryder Ojalá Por Dios Oye Ella se le quitó Como La cleptomanía La nota que trae Como que Tiene como Un pequeño Retardo Ah no sé No sé Está Está en buffering Cuando acá Sí Acabaron de salir Stranger Things Ah sí Con su premio Pues sigue Sigue medio ida Pues sigue Era como Junkie ¿No? Es Es Junkie Es Junkie Bueno Stranger Things Y Junkie Estuvo buena esta temporada Sí es lo que me dicen Lo único malo es que los chamacos Están en secundaria según Y ya ponen pal pomo Sí No mames Y cuando Cuando sea Ya te las dientes Ese güey Ya No mames Cuando sea la Tenta temporada Y la última Pues no mames Los morros ya van a ser De nuestra edad Ya nos van a alcanzar O algo así Eso no va a pasar O sea ya Los morros ya van a tener hijos Ya van a empezar a Checar su infonavit A mí me gustó mucho La serie de Infonavit La de la niña Sherlock Holmes Enola Holmes Excelente película Excelente película Excelente Tampoco Eso No Tiene un mensaje increíble Para las niñas de hoy De la generación de hoy De la generación de Cristal Que dice No me tengo que casar No tengo que tener un esposo Güey Película para mujer liberal Y aparte sale Henry Cavill No mames ¿Ya vieron Thor? No Sí yo fui a ver Thor No 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 mames Porque no Yo fui a ver Thor No 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 Nadie güey Nadie nadie Bueno Al final se muere Loki Vengan a ver Tienes el actor Es un torpe Yo no he visto Stranger Things Stranger Things Yo no he visto Stranger Things Doctor Strange Está muy bueno No lo he visto Y le iba a poner al tío en la noche Igual pero Ya puse el Disney Me acosté Todo el desmine ¿Sabes cuál micro está buena? ¿Ya viste Loki? Morbius No Tienes que ver Loki Para poder ver No Morbius No está tan mal Yo como lo digo No está mal No está tan mal Simplemente tiene mal guión Y la dirección falla Después del segundo acto De la película Güey 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 No Sí Ya eres lento Ah puta madre Ya tiene que parar ¿Te crees? Güey es guapísimo Ah sí O sea que ahora no No sé Vamos güey Por favor detente No mames Estaba viendo Morbius con mi novio Y le dije Es que está perfecto Es perfecto güey Quiero poner el zapato ahorita Por eso tiene su pinche harem de mujeres En medio del desierto Toda la pandemia estuvo en silencio En no sé dónde Esa güey sí sabe lo que está haciendo Sí Es muy guapo güey No está mala No sé por qué la calificaron mala Tiene varias cosas Es que como que dice No tienen Tanta Seguimiento con la película Por ejemplo Que Adri Arjona La hija de Ricardo Arjona Este ¿Qué peló? Sí La que sale ahí Su Su ¿Quién güey? Es la hija de Ricardo Arjona Sí A ver Te lo prometo Te lo juro Jorge repite Adri Arjona La novia de Morbius Es hija de Ricardo Arjona ¿Es neta? Sí Pues es lo mejor que es Arjona En su puta vida Es algo que sí me gustaría repetir Por escuchar Es lo que hace un taxista A las 9.30 de la noche güey Cuidarse de vampiros No la he visto Doctor Strange está excelente Está muy, muy padre Pero primero tienes que ver No, no Sí El MCU El MCU Tienes que ver Sí, güey Tienes que seguir Pero sí La verdad es que Doctor Strange En el multiverso de la locura Está bien cabrona Bien, bien cabrona Está muy chida No tiene ese hype Que pusieron la vara muy alta Con Spider-Man No Way Home Pero sí está muy padre Los cameos como que dicen Eh, eh, eh Pero tiene muy buen guión Tiene muy buena dirección Sam Raimi hizo una muy buena Y Xochitl Gómez La neta, la actuación Estuvo bien cabrona Y ahorita se está ganando el mundo, güey ¿Con qué? Solita Con su actuación Con su manera de ser También ponía Ponía la ropa Ponía, pero no estoy cogiendo ¿Por qué? Sí Oye, no va a haber chup No va a haber chup Aquí en Luis Ponce Ah, no En las estadios no va a haber chup Y no pueden Y no pueden andarle a la mano Con sus parejas Ni nada de eso Y no pueden ser gays Se los pongo corriendo Ni pedo No, no, neta Creo que es pena de muerte, cabrón Pues es que igual A quien se le ocurre también O sea, como a la FIFA ¿Sabes en dónde podríamos hacer el mundial? Donde estén Todos restringidos ¿Sabes dónde podríamos hacer el mundial? Donde nos den más billete Aunque sea un desierto De 41 grados todo el día Ay, no, no No Y aparte Es injugable el fútbol En estas épocas Muchos partidos Bueno, a la fe ¿A quién no te gusta el fútbol? ¿Cuándo van a jugar? En invierno Pero el mundial siempre se juega en verano Siempre se juega en verano Entonces Sí, siempre Por eso se juega Ahora está Aquí Tan, taran, taran ¿A qué? ¿No es seguro? Sí ¿Seguro? Sí Aquí El mundial siempre se juega en verano No se pudo hacer esta ocasión en verano Porque Las temperaturas son injugables 41 grados 38 grados Entonces lo van a hacer en invierno Pero van a mover todo el calendario De todos los equipos A la mitad Para jugarlo en invierno Güey, ¿y tú querías el calendario de Cristiano? No, de Gloria Trevi De la gaviota ¡No, de Lescar制 haré conmigo! ¡Ah, ya, ya! Ok, ok, ok! Bueno, eso va a ser un plodo cuando los perros ladren Si, es porque estamos haciendo Be aware of the dog Be aware Be aware of the dog Be aware Voy a acercar esa mamada Para que Para que Ver si se escucha mejor Ahí ya lo enchecaste Mejor velo por el otro lado Ah, pues que pendejo Tiene ahí una madre Se llama pantalla En verdad te lo hiciste buena Doctor Strange Si, la neta si A ver, hay que ver si te ves Si, si te ves Si Con mi pinche panza Medio recortado de la oreja Si, la neta Doctor Strange En el último episodio Madness Que ya está en Disney Plus Está muy buena La neta si, está muy buena Muy disfrutable No es la clásica película de Marvel O sea, si está Si está muy padre La neta si Y ahora La sección de hablar en Alienígena Te amo Y me amas Y me amas Y me amas La primera vez que lo vi Me di un chingo de risa Yo no lo entendía Creí que era pura mamada Cuando la vi Dije ¿De qué está hablando? ¿Qué pedo? No Y lo peor de todo Es que la morra Cobra Para enseñar A ese ¿Cobra? Y cobra como 70 dólares La clase El curso No sé qué pedo Pero sí Cobra Por Por hablar Una vez Hace como una semana O dos Alguien llegó Y me dijo Güey ¿Estaba hablando En el sánscrito? No En sumerio En sumerio En sumerio mole Y dije Todos digas mamadas Güey ¿Quién La habrá enseñado? Pues nadie No, no está hablando En sumerio No, por eso Es una lengua La habrá enseñado A hacer esas mamadas Ah, no sé ¿Quién te enseñó Tocar la batería? Alejandra ¿Qué opinan de Thor? No hemos visto a Thor, Alejandra Perdón Yo sí ya lo vi Yo sí ya lo vi El constructor Thor el constructor ¿Cómo se llama ese pendejo, güey? Thor ¿También se llama Thor? ¿El constructor? No, Bob Bob Se llama Thor Thor el constructor ¿Podrá hacerlo? Sí, podemos Con su martillo ¡Horraza! Sí, güey No, pues no lo he visto La verdad Yo creo que en la semana voy Está muy padre Yo la neta Esperaba una película Llena de pinches chistes Como fue Thor Ragnarok Que la odié Pero no Está muy bien nivelada Christian Bale Como villano Está muy cabrón Muy, muy cabrón Lo que sí es que Una vez que ves La verruga del ojo De Christian Bale Ya no la puedes desver Así lo tiene Sí Aquí tiene una verruga Sí, o sea Es como un tercer ojo Pero ¿Es parte del personaje o es de él? No, no, de él De él O sea, a ver Desde Batman No De una simétrica Sí, cuando lo ves Es como cuando ves a Tom Cruise Y le pones una línea en medio No es asimétrico O sea, sus dientes Empiezan como que muy al lado Ah, ¿no? Sí No es asimétrico Es asimétrico Nadie es asimétrico Casi, güey No, pero ese güey Como que Esto lo tiene muy bien ¿Has visto los que hacen Hacen así la mitad Tienen una cara Ay, ¿qué son las diferencias? ¿Cristiano o Ronaldo? ¿Cristiano, Cristiano? ¿Ronaldo o Ronaldo? No, no, no No, no, no O sea, lo que pasa es la verdad Es Cristiano o Ronaldo Cristiano, Cristiano ¿Ronaldo o Ronaldo? Qué chido Sí, les voy a pedir Que se maten Sí Pero el pincelero Véjate Por favor Estoy haciendo mucho escándalo Sí, no Pobre ese mi padre La neta A mí sí me gustó Yo a la neta Llegué al cielo Con un Nada más Puro cacho Chiste de Muy malo De Taika Waititi Así es ese güey Pero no La neta Fue una película Que sí tiene humor Sí tiene chistes Le van a dar A Taika Waititi Una trilogía de Star Wars De Star Wars Así es Así es, así es Así es Y sí, sí De hecho ¿Te gustó que no vi? La neta La que empecé a ver Me queda jetón Es la serie Cada vez que la pongo Es para dormir Está ¿Usted ha hecho un pincel caca? Nadie, güey No Ellos están sin pipí Huele mucho Porque está húmedo Todo el patio Ah Sí, no Que no vi Obvio que no vi O sea, no puedo decir Es la serie que esperábamos Porque sí, la neta Tenía mucho hype Pero no es O sea, tiene escenas padres Tiene muchas cosas muy buenas Pero al mismo tiempo Tiene cosas que dices Ah, ah, ah Pero es la serie que no vi Que no vi Yo sé Para mí sí La serie que no vi De hecho, de hecho Me quedé en En que ya saben dónde anda ese güey No sé, como en el tercer episodio De que ya la tipa ya sabe que él está en ese planeta Y ya no le seguí, la verdad Me he quedado dos minutos Cada 15 minutos A los 15 minutos que empezaba Ya me he quedado No mames Bueno, cuando salen dar pedidas Se ponen chingados Los putazos Sí, los putazos y todas esas Las peleas de salud Están muy buenas Esos de Tomás y Madrado Se ponen buenos Sí, la última pelea También está muy buena Pero yo igual siento que algo Está medio descafeinada Sí, le faltó como que Un poquito más de No sé, frescura No sé cómo explicarlo Como que era muy Obviamente sabemos que Obi-Wan Iba a seguir vivo Porque si no No hubiera salido En el episodio 4 Pero aún así Como que fue muy Yo me esperaba más Ya vieron los idiotas Que van desplazados De De Traje y todo Para ver los niños A ver, ¿de Minions? ¿De Mr. of Minions? ¿Y quién del Minions? Yo sé la tome ver ¿Sí? ¿De los Minions? Sí ¿Sí? Sí, está chido ¿Ya la has visto a ver, güey? Bueno, mames O sea, en En menos de una semana Recaudó Más de lo que recaudó Lightyear En mil semanas Rubén ¿Fuiste a ver The Minions? Al cine, güey ¿Nesta? Sí, sí, sí La verga Ya te contaré Esa historia, güey Debe ser una buena historia, güey Buena, buena, breve historia Sí No, no Se pagó muy rápido No, sí No, sí puede ver Los Minions La mierda Bueno Yo sí quiero ir a verla A ver, aquí ya lo dice Podemos cerrar con esto El día de hoy Oigan ¿Cómo vamos? ¿Cómo de ahora? Ay, no mames Sabe que se lo un poquito Ok Dice Describan cómo sería La propuesta de matrimonio Más original Y más nerd Quedarían con base En la película Jorge Jorge A ver, repíteme O sea, una propuesta de matrimonio Lo más nerd que se pueda Jorge A ver Uy, sí lo pensé George No, ¿qué crees? Es tu momento Si yo hubiera Le hubiera propuesto de matrimonio A alguien Cuyo nombre no voy a decir Porque es Voldemort No debe ser nombrado No hubiese sido No hubiese sido Tan nerd Hubiese sido un poco más Más como el video de Limbiscuit de Eat You Alive Donde están todos los pocos Dale a la verga, güey Si no han visto Eat You Alive Vean Eat You Alive Ah, claro Es una canción también Bien romántica Lo pinche sin copas ¿Qué es este, güey? No, no, no lo iba a adaptar Pendejo O sea, me refiero a Cómo se veían los pocos Ah, ok, ok No mames, cabrón No, chillo tu madre No El chico es de rechino De esternas, güey Yo estaba escociendo ¿Se lo escuchaste? Esto es tonto Se lo estaba escociendo El pantalón Lo bueno es que este cuarto, güey Está encerrado herméticamente Para que lo hablamos A madre El buque Pero, ¿cómo sería una propuesta Muy geek, muy nerd Que la cajita Sea como las Las interrogaciones De Mario Bros Que le pegue Que salga de ahí No, yo honestamente Y también Y también lo pensé Yo lo pensé con alguien Que la caja del anillo Fuera una snitch dorada Y este, por ejemplo Su casa favorita Era Gryffindor Y este Que lo hubiera ahí Obviamente Y el anillo Fuera de un color rojo Con dorado Como era De Gryffindor Pero si en una snitch dorada No, sí Porque yo sabía Yo sabía que era Yo sabía que era Muy, muy fan De Harry Potter Entonces, creo que esa sería La mejor manera Si hubiese sido De Star Wars Puta madre Yo hubiera Hubiera visto como Hacer un propio BB-8 En donde se le abría la cabeza Y Obviamente Una manera muy geek Es hacerle una ecuación Resuelve esta ecuación Para que sepas Donde está el anillo Las coordenadas Pero eso no sería La respuesta De matrimonio Eso sería Una pinche búsqueda Del anillo Ah, también Podría entrar El señor de los anillos La comunidad Por eso Güey Yo ya no El domingo Fue un bautizo De la hija de Chema A Chemita Rino Taludos a Chemita Y decían Con Rino Trilogía de Sopes ¿Por qué? No sé, güey Cuando decía Trilogía de Sopes ¿Con Chema Rino? Sí Para que repite La comunidad del Sope Los dos Sopes Eso está muy geek, güey Y el retón de los Sopes Decía trilogía de Sopes Estaba escargado Que va a llegar conmigo, de hecho La comunidad A ver, mi querido Este Ven en mérito Al Nixtamal A ver No hay más comentarios Pero bueno ¿Tú cómo lo harías? ¿Tú cómo lo harías? Ya le dije Una cajita Ah, la de Mario del Superman Que me pegas Y sale a la nixta Y suena Y cuando llegas a la boda Ah, no está la boda Aquí tienes que ir al otro castillo No, estás culero Jorge Pero con una noticia Pero con una noticia No, ya, ya Para no reproducirse No, mames Suena está bien padre Yo quería crear un equipo de fútbol Casi casi Pero no Dije Sí, también Tres añitos Tres añitos Oh, cuatro Habla bien lento Parece que fue ayer Han pasado 84 Todavía no termina su discurso de toma de posesión Aparte la pandemia Pues dos años, güey Dos años de puta pandemia Y ya se viene la feria Ahí sí Sí, sí No por meterse en política Pero sí que difícil Para cualquier presidente Pasar esto El que fuera O sea, no Del partido que sea Sí, del partido que sea Qué difícil Y aparte Qué difícil Y luego Guerra Guerra en Rusia Encareciendo todo, güey Y peligros En todo el mundo A todo el mundo le estaba diciendo esto Porque lo platicé con un güey Que trabaja en Heineken El desabasto de Heineken Es el desmadre del agua En Monterrey Pero cuando se acabe Lo del desabasto del agua ¿Cuándo se acabe el agua? Va a haber un desabasto Va a haber un desabasto del lúpulo ¿Y por qué va a haber un desabasto del lúpulo, güey? Porque Ucrania es el que les manda Todo el desabasto del lúpulo Pero mira En Monterrey Una lluvia de siete horas Y ya Eso es lo que ocupa ¿Viste el meme que hicieron de Norteño le grita una nube? Hay un meme de los Simpsons Que es Anciano le grita una nube Y sale el meme así El abuelo Simpson Luego le ponen otro meme Norteño le grita una nube Y sale el pinche guay De la boluda 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 Con pinche madre ¿Estás viendo muy cabrón? No, pues siempre No, más bien ¿Tú sabes? ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás? Eso es un pedo No dejes de hablar del podcast Si nos hubiéramos esperado Si nos hubiéramos esperado De la actualización de software Ahorita todavía no estaríamos transmitiendo Por eso Estamos aquí Pero ya la próxima Vamos a Sí, ya vamos a Es más Antes de irmos a dormir Hoy vamos a probar Esa chingadera Me cae de madre Claro que sí Sí, llamada Muchísimas gracias A todos los que siguen Con nosotros Hasta el momento Sí, Bernanda De corazón gracias No esperábamos Que tuviéramos audiencia Era casi Que una prueba Y de hecho No estábamos tan preparados Porque nos valió madre Desde hace una semana Sí, claro Dos semanas Llevamos dos semanas Pony nos dijo Vamos a hacer el seteo Y dijimos Pues nada más Es poner los micrófonos Ajá Pero No teníamos ni dónde aplastarlos Pero sí que yo creo que Que gusto Volver a ver a Pony Que gusto Volver a ver a George Y tú me ves Que gusto Volver a verme a mí Sí Sí, yo te veo diario Sí, pero no Pero no Ah, ya, ya Claro, claro Todos los episodios Después de Ibai se bajaron Pero los vamos a volver a subir Pero ya están Ya están todos los Videos de YouTube Todos nuestros episodios Los de Clubworks No sé si los revivamos Porque ya no nos da tiempo Pero pues a la mejor Sí A la mejor ¿No podemos hablar De música culera aquí? Yo creo que vamos a hablar De música culera aquí Ajá ¿Vieron la que salió De Tulancingo En La Voz en México? Gracias No, no sé No, no, no sé No sé No sé qué tal Ah, sí, sí La verdad desconozco Sí, supe, sí, supe ¿Qué tal? ¿Qué canto en calle mía? Sí, sí, sí ¿Qué tal? Sí, sí, sí Pues a ver qué día Que me pueda pagar Y de ¿Qué mandaron comentar esto? No, no sé No, nos está viendo Fernando MCS No sé quién eres, güey Pero me comentas mucho Fernando MCS Sí, amigo No me acuerdo quién eres Luego tiene la foto De Robert De Niro, creo No, bueno En Taxi Diver Y Estefania Hernández Que ya sí recuerdo Que nos veían ¿Cómo que ha hecho? ¿Quién también nos veía? Isa Mayoral Isa Mayoral Isa Mayoral Este, Gitzel Castillo Ah, Gitzel Castillo Está Alejandra Canales Estoy Nopal No, es de ¿Cómo se llama? Eh, también es una Alejandra Fernando Max Eh, no ¿Cómo se llama? La que siempre nos manda saludos Sí, sí Siempre está conectada Sí, Ale No, no Espera Bueno Estamos hablando de que Ya tiene casi un año Que dejamos de estar Destreamando todos juntos Todos juntos De repente nos queda Y seguimos sin estar todos juntos Sí Pero poco a poco Vamos a ir contándonos Y todo Estamos haciendo como Un nuevo formato Ajá El mismo formato Pero el nuevo O sea, es lo mismo Pero diferente Pero lo mismo Lo mismo pero más barato ¿Y sí? Sí Sí, sí Efectivamente Efectivamente Más barato Claro, tenemos un patrocinio De Calle Niño Ya, pero ¿Qué tal de Sacro Bistro? ¡Ah! Visítame la sucursal De Juárez Aquí Mi querido trabajador Los va a aceptar Con una sonrisa Todo el día Sí Banda que hablen de música culera Ahora Ciudad de Hablen de música culera Ahora Ok Este Hay una canción ahorita La de Mi bebé Fiu 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 No sé Jamás la he escuchado Yo creí que Es la de Dairo Es el tono de la canción De Dairo Con Eminem Pero cuál es el tono de Chocolaté No, güey, qué pedo No mames, te caes Sí, sí, te lo hago Yo creí que era una frase Que viene No sé qué Mi bebé Mi bebé Mi bebé Mi bebé Lo mique hace rato Apenas Estaba escuchando la canción Y dije Güey Esa canción Yo me acuerdo De haberla escuchado En algún lado La banda pidió música culera Bueno, si vamos a hablar de música culera también Vamos a hablar de A ver, a ver Dice Soy Nopal Tiene historia Es de un político No se las hago Ni idea Ah, no Aquí no hablamos de política No, no, no La neta No, yo no sabía ni siquiera Te juro que yo creí que era una frase Hasta que dije Güey, me sentí en el meme de Homero Que está en el bar de Moe Y sale todos los cablones Se quedó así como Güey, ¿de qué hablar? Como cuando empezó Tusa Yo no sabía que era Tusa Creí que era una campaña de La misa La de esa Es misa Mi chicha Mi salchicha Júntense más ¿Más? Sí, güey, por favor ¿Tú te ves cabrecito? No, a mí no hace nada de cabrecito Sí, no Jorge, no más es peligro de nombre Vean, sí Esa canción Esa canción Esa canción La sacaron A hacerle un político peruano ¿Hay políticos peruanos? O sea, Caramelo de Chocolata Es un peligro Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Pues bueno, sacaron a Willy Zulca Y al Delfín hasta el fin ¿Cómo no lo iban a cagar más? ¿Cómo se llamaba el otro güey? Delfín hasta el fin No sé mal cosa Sí, yo igual sabía que Lo habían metido a la cárcel Está la Willy Zulca Willy Zulca y la Tigresa de Oriente ¿También está en el Tampado? No, pendejos, que son de Perú Ah, sí Delfín no es de Perú Es que güey, ¿cómo se llama? Ah, eso es México del Sur, güey Es una tradición buscarte también en Perú, güey Porque lo empezaron desde el expresidente japonés ¿No pasa nada? No mames Ah, ya sé quién, pero no, creo que no sé El que buscaron por todo el mundo, güey Es una tradición peruana, güey Si te haces famoso, tienes que ser encarcelado Pero el Bill Quispe es ecuatoriano Una cosa de escuchar Ah, pero está bien, pero Escuchemos de aquí, escuchen Pero... Bueno, de música culera, pues está eso ¡De música culera! ¿De música culera? Todo lo que van a traer al Palenque de la Feria Sanabre, Cerato Bueno, pero con... Con Pepe Panda no te metas No, 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 no No, 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 no Sí, güey Con lo del Palenque No lo del Teatro del Pueblo Entonces, el Teatro del Pueblo todavía va a venir ¿De la Nieto? Moemia Y... Moenia Moemia ¿Qué? Uy, qué güey Moenia es que... Moenia es que... Moenia es que... Te juro que pensé en la chela, güey Neto, tan borracho soy Oigan, así está muy culero lo de la Feria, güey Sí, güey, no mames Yo puse pura música agropecuera Y me aventé un puto desmadre Oigan, como 85 comentarios con un bato Agropecuera no tiene nada que ver con un culero, güey Es música... Rubén defendiendo botas y sombrero Rubén defendiendo licado No tiene nada que ver con un culero Pero ya no... De fin de lida No... Pues ese no me tocó a mí Ese a mí sí no me tocó, güey No, solo sidral Pero si no... Bueno, solo era... ¿Sabían que Gloria Trevi no canta chido? Pero trata No, trata en blanca, güey Bien cabrón, güey Bien cabrón Bien, bien, bien cabrón Güey, se hizo un negocio ¿Tiene que decir que termina con algo de que No me querías lastimar, me querías matar, güey? No sé Termina en la que... Lo siento, pero no la escucho Güey, güey A mí, a mí se me hace imposible Que todavía la sigan Cuando después de todo lo que ha hecho Y todo lo que pasó Sí, ok, el otro tipo era la cabecilla Pero ella estaba participando Ella engañaba a las niñas Es como la morra de Smallville Que también está en un pinche... Ah, esa madre Esa madre que también... En un pinche tratado de blanca Si es esa madre Y pues, no mames, esa vieja sigue entambada Y no nada Es como... Es que era una actriz En carretero le dicen Está en Canadá Se va a trabajar acá Se va a trabajar acá En Canadita Viene Mueña, viene Kinky, viene Motel Pero al teatro N.D. Está padre de Mueña La última vez que vino nos lo pasamos bien chido No, mi Kinky igual está chingado Sí Espera María no tocando Espera María no tocando Bueno, es que tú lo ves diario, creo Cuatro de cinco conversaciones De Rubén son de Mariano Es que lo ama Sí, no, la verdad es que sí Si, el día que vino a Clubworks Estaba muy cagón Estaba muy cagón Tus codos raspados Son de rinoceronte Son de rinoceronte De escroto de elefante No sé, no lo sé, sentido la neta La canción que le hizo No Dal a Balvin Esa sí fue una canción muy cool No Dal con eso Pelea en Balvin Yo lo doy Yo creo que no Dal con eso También ¿Quién tiró mierda? El güey de Soéa Alguien le tiró mierda ¿Existe Soéa todavía? El güey de Soéa Alguien dijo Es un hippie Sí No mames, no, sí Te cae Que soy Yo una vez vi a León En Coyoacán Sí, está en León Pues güey León y Coyoacán A ese es todo hippie Güey, no mames No, te faltó decir Y tenía un ponche Y estaba fumando un gorro ¿Vos has tenido que tocar la canción de Palomas en el Kiosco, güey? No Güey, por favor tienen que buscar Palomas en el Kiosco Es una canción bien chingona, güey De un pendejo que hacía como tracks en Coyoacán, güey Y la canción, la canción decía Coyoacán Mis amigos ¿No era Coyoacán Joe? No, no, no Coyoacán Joe es mi nombre Coyoacán Joe es mi sangre No, no, no Coyoacán Joe Coyoacán No, nada más en el Kiosco Sí, nada más Era Coyoacán Joe Sí Que lo me indicaron Que fue un programa de esos de De la voz y todo ese pendejo Y le dijeron No y vete a la verga Que andas de la chingada Tu colega es una porquería Sí, 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 era Coyoacán Joe Pues está terrible, güey No, pues sí Pues sí Esa sí es música que a Juliara, güey No No, pero Zoe, güey, no mames No, pero Zoe todavía como que Ahí tiene tres discos, eh Bueno Todavía como que Siddhartha salió de ahí No me gustan Siddhartha salió de ahí Siddhartha salió de ahí Siddhartha salió de ahí Eres el baterista de Zoe, güey ¿Cómo es? Te lo juro Palomas en el Kiosco Siddhartha ¿Qué es Coyoacán Joe? Coyoacán Joe Palomas en el Kiosco, güey Coyoacán Joe Saludos a Víctor Ortiz Carmel Gracias Le doy Ah, Rubén no lo manda a saludar No me importa, güey Y me encuentro, Rubén No te ha saludado Larry No, Larry no salió a saludar Ojalá Oye, en The Voice sale Larry En el capítulo Yo se lo pensé Sí, yo se lo pensé Lo escuché Dije, voy a decir Esa más padre Dice, al principio Zoe era bueno Pero luego la cagaron Sigue claro Se emocionan y lo echan a perder No se emocionan Pues se les acaba el talento ¿No? Es que sí, tiene un poquito talento Y ya se les acabó ese poquito Presupuesto Güey, cuando tienes poquita gasolina Se te acaba No a Daddy Yankee Daddy Yankee ya se va a despedir No, ya se va a despedir ¿Y el regreso? Nunca tocó Bueno De su mamá Depende ¿Qué, güey? Tampoco había cantado A su favor, abre Creo que una de sus canciones era Wisin Yandel Y ya, güey No, mames A su vez si cantaban ¿Por qué no hacen ustedes una canción ¿Por qué no hacen ustedes una canción Para el intro de Neros Tragos y Villanos? Esa sería muy buena idea Sí Aquí teníamos Bonnie del bajo Rubén en la guitarra Ford en el bajo, Rubén en la bataca Jorge en la guitarra Porque la hace tocar, obviamente Y Diego, voz No mames, mejor póngalo de guitarra Me chingas Diego no está viendo eso No güey, Diego Saludos a Diego Qué raro güey, no mames No puedo creer Que seguimos teniendo 12 viewers 14 Para que los fans los pongamos de ringtone ¡Aaah! ¡Hecho! Lo vamos a armar Yo tengo la guerra Que nos eche la mano Güey, yo produzco ¿Puedo hacer el puto intro? Saludos Angie, Dersan Ah, yo sí, me acuerdo güey También está Pero que todos canten Pues Rubén y yo cantamos con los mismísimos ángeles Sí, yo sí La verdad es que sí El satanás era un ángel Exacto Y por eso lo correa ¿Tuvieras que el satanás es el reinvento más grande de marketing de la iglesia? ¿Qué? Si no existiera satanás, ¿a qué le tienes miedo? Pues al coco No, más bien Al rupavejero Ya tuvimos un programa sobre Dios Sí Sí, el Godcast El Godcast ¿Y? Que estuvo... Pepe Luis La web, ¿no? El Viltrafa José Lagar José Lagar Saludos y ojalá te unas una vez más Buenas noches, Viltrafa A ver si nos puede De hecho nadie de mis coches me está bien Dijo de su pinche madre Yo la verdad no sé si alguien me está viendo Bueno, Alejandro Canales sí lo vi como bien Se conectó el Alex hace rato a Alex García Pero yo creo que después Pero mañana... A todos los que nos están viendo Que nos siguen viendo Mañana nos vemos después Muchísimos, muchísimas gracias ¿Cuánto llevamos de programa? 45 minutos 15 minutos y ya nos vamos a ir ¿O quién sabe? Nos vamos a ir a un comercial A un corte comercial No, vamos a hacer un corte como en 10 minutos Vamos a probar esta madre Yo digo que hay que hacer ese corte hasta el final Hasta después de la hora Ok Yo digo para no estar cortando Ya regresamos No, ya nos fuimos Ya regresamos Yo digo Bueno, está bien Yo creo Mi humilde opinión Nos vemos Tal vez yo soy un pendejo Pero pues Bueno Eso es la ironía No, pero eso José Está dentro de la hora, ¿no? ¿Cuál? El corte No, o sea Lo vamos a hacer hasta que se acabe la hora Sí, sí, sí El jueves Vamos a estar como a las 10, 14, 14, 15 Yo digo que entre 10 y 14 y 15 Sí Vamos a tratar de hacerlo todos los jueves Otra vez Pero no tratar como Gloria Trevi No No A ver si no me voy a ir Va a ser más inclusivo Ya no va a ser tanto de blancas Se van a obligar a ir al finche palenque ¿A verla? A ver a María José ¿Quién es María José? Una señora ¿La que no es una señora? Exacto Sí ¿La que no es una señora? Intechable de la vida Si eres una señora No, no No gastaría dinero en eso Pero si ustedes gustan No, pues a mí Yo voy a ir a huevo No, pues yo no lo iría Si no me lo pagaran, güey Y si el chupe no es gratis Tampoco No, puta madre ¿En el palenque cuesta el chupe? Te meten un palenque Sí, te cuesta un palenque Ese Pero tú te vas a echar un palenque Güey, güey, güey Yo no fui al palenque Fue de Intocable Hace como 20 años Yo fui Yo al último Yo al palenque Que realmente haya ido Fui a ver a Victoria Rufo No, a Gaby Gaby Rivero Cuando trajo su programa Para niños ¿No le tocó? No, no sé quién le leí Rivero Güey, o sea Recuerdo en blanco y negro ¿El David Rivero? Sí, la de TVO Recuerden Sepia Creo que sí fue la de TVO No, pero es la Gaby Rufo La hermana de Victoria Rufo Sí, no No es que yo fui Y vi a Alejandro Fernández, güey No mames Alejandro Fernández Sí, me invitaron al boleto Y dije Ah, ¿nos vamos a empezar? Sí, vamos ¿Y le agarraste una nacha? Güey, la nacha Él le agarró la nacha Y ni tengo Qué pendejo, güey Tienes que decirlo así ¿Le agarraste una nacha, güey? Porque es Vicente Fernández La señora siempre dice Agarró una nacha No sabía ese requisito Para ver a Alejandro Pero no me lo sabía Es que es para señoras A mí me invitaron No, es para señoras Y para señores, igual Depende De qué señores Hay un rumor Que por ahí Que llegó con una botella En el Spinter Anar ¿Neta? Sí No mames Después de un palenque Ya no Imagínate Un palenque y un palenque Imagínate El vacío que le hace Bueno, no Imagínate Un poco vacío Vamos, vamos Como cuando se metió un carrito El güey de Jackass A la mierda Apenas vi una noticia De Bob Margera Que anda Desaprecido Lo corrieron, güey ¿De dónde? De Jackass Lo corrieron Empezó a filmar De hecho, comentaron Tus escenas de la última película Que salió hace seis meses Sí, porque llegó ya Solo vi la parte de como Del, cómo le hicieron Y no has visto la película El Jackass 3.5 4.5 4.5 No he visto Jackass 4 Está padre Está divertido Tenemos un 14 viernes Estamos un mes ¡Ey! Gracias Gracias a todos Y es bien pinche tarde Son las 12 Ya ahorita señor ¿Cuánto falta? 10, 9 minutos ¿19 minutos? 9 9 minutos Bueno, estamos a 9 minutos Para poder hablar de De lo fantástico Que hacían nuestras vidas Los últimos dos Pinche panera Me cayó bien cabrón, güey No mando A mí también, güey Sí, no Lo mejor Es cuando te gotea Estuvo bien chido Porque Bonnie se lo tomó Como un puente No sé De ese puente De un año No mando Te metas un puente De un año Sí, güey, no mando Le cayó de madrazo, güey No, mami No, pues que bueno Es chiste muy local Bastante local Sí, sí Un chiste local De Tulian 5 Sí, sí, sí Pues sí Un saludo a Arturo De Tulian 5 Para el mundo Arturo A ver si un día Nos acompañan Alguero José ¿Por qué José Siempre te pongo Acá así? Es parte del personaje ¿Eres güero? ¿O te llamas José? Güey, no me beso Sí, yo siempre estoy haciendo Sí, güey Pero no eres José Él no es José Rubén, güey Ni de pedo ¿José Rubén? No ¿Rubén Alberto? Sí, sí Mi querido amigo Adal ¿Por qué no? Ya para acabar Se rifa O sea, se subasta Una cena A ver quién da más Por una cena Con alguno de ustedes ¡Ah! ¡Uf! A ver, a ver A ver quién da más ¡Coco, co, co, co! ¡Por qué peligro! Pues mira Al menos Yo sé Little Pony Al menos yo sé Que yo podría hacer la cena ¿Qué es? Rufián Audio Comportiones Sí, sí, sí No, no Pero pues Yo cocino el chido Mejor La rifamos La semana ¿Qué? Sí Porque ahorita la venimos preparados Y ya estamos medio reales ¿Estamos? Güey, te tomaste tu madre esa, ¿no? Ah Güey, ya hay cagón Más modelo, ¿vieron? Sí Nunca han dejado de existir Pony No, yo nunca la había visto Güey, las veces en el Oxxo ¿Cuál es el grupo de Corona? ¿Cuál es el grupo de Corona? Es Corona Corona, güey No, grupo modelo 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 Sí, cervecería modelo La cerveza más fina ¿Cuál? Antes Antes esto que decía Mega Decía familiar No, está la familiar Está la mega La familiar está como de ese tamaño La familiar este No, ya no se llama mega 970 Es de menos un litro Sí, sí, es chiquita Ah, yo conocí Yo conocí Como las hermanitas de Jorge Es para que lo demás se vea grande Imagínate mis dick pics Yo conocí Que le decían En la hamburguesa sencilla Porque no tenía papas No mames Yo no sé Y cuando le dices Otra cosa Y el bambi Porque le mataron a su mamá Yo he estado con Bueno Y eso es cierto Es su mierda Es su mierda Sí Pero yo 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 le veo pues ¿Qué crema usas? No uso crema Sí, se nota No, no Sí, se nota El liga de agua Número 9 Mira, yo me voy a interrumpir Es aquí Madre, güey ¿Cuál es la mejor cerveza artesanal de Torecino? Ninguna Está bien culera Hay cerveza artesanal de Torecino Tres, güey Tres, güey Tres, güey Tres, ficha roja Y con rat Tres, no está mala Corcholata roja O sea, ficha roja Es la que me gustó más Sí, a mí yo la probé Cuando recién Ficha roja no la conozco Es muy buena La Calimán me tenía una cerveza artesanal Pero ya no Mámaselas, güey Ya no la están haciendo No, ya no la están haciendo Tranquilo, baja aquí Ya se la chupaste toda Cerveza artesanal de Torecino Yo conocí a Tresontle Corcholata roja Ficha roja Ficha roja Y la otra que dijeron Conrad No, no, no sabía Pero es el nombre Alguna vez probé Ya me acordé La de Cava Cava tiene su propia chela Ah, sí, te lo he hecho con agua Cerveza diluida con agua Sí, sí, sí La de Cava Chela con agua La de la Calimán está buena Porque es que sus tarritos En 10 pesos La de la Calimán está buena No, pues es frutáneo Ahora cuando nos invitan A transmitirle la Calimán Y... Está ahí, está ahí Sí, pues es ¿Por qué no nos invitan A probar todas las cervezas artesanalesas? Ah, exactamente Nos retan a probarlas Así podemos decirles Si están buenas o están malas Pueden pasar a Sacro De aquí de Juárez Y las dejan ahí Y las probamos Sí, sí Que nos dejan unas chelas artesanales En Sacro Juárez O en el café O en el café En el café Presionen las cervezas que tienen Para que las degustemos Y ya nos ponemos una peda Con cervezas artesanales André Y nos ponemos un monóculo Para hacerlo muy fino De champaña Comentarios Ah Mi máquina de escribir invisible Aquí en Pachuca hay muy buenas ¿Qué? Ah Cerveza No Porque sí, la cerveza no más A mí se me gusta Pachuca Está muy chingón Hijo No hay nunca Sí, sí A mí me encanta Es como Toluca Está igual de culero Está bien verga Es más Cocóporo Cocóporo Creo que sí Es la zona de Toluca Que está bien chingón Vaya En un día De eso tú Toluca está bien culero Metepec No Metepec Toluca No Metepec es una cosa Y Toluca es otra cosa Pero por ejemplo De Pachuca Apenas ayer fui Porque fui a ver La de Thor Y fuimos a Plaza Cu ¿Por qué se llama Plaza Cu? Plaza Cumbias Yo quería L y una O No mami Y ponerse la I ¿Te acuerdas de la banda? Cubo Ah Cubo Tocaba el cubo Se recibe Están muy buenas No las topo No, ni idea Ni te topo Te volvemos De Toluca Las vamos a probar La semana que entra Hablemos sobre Si están buenas o están malas Y también Podemos también decir A qué se parecen Ah, tal vez se parecen A la chera ¿Se parecen a algún personaje De su lancigo famoso? Oh Así como Podemos estar así como Este es el Pantera Este es el Pantera Este me sabe Al nuevo diablito Del canteral Wey Alejandro Canales Ahí se llama la cerveza Cuando quieran Les presentes al productor Venga Que venga Por favor Por favor Date como magnate Bueno Ya llegamos a la hora De programar Ahora sí Estamos llegando al final Muchas gracias A todos los que se quedaron Ya nos vamos Son 12 viewers Los que estuvieron casi Todo el mundo Y muchísimas 12 a las 12 con 12 Ah Sí Yo desde aquí veo 7 Ah, pero es el episodio 7 No, ni siquiera 7 Es la temporada 7 El día 7 El episodio 7 El mes 7 12 Porque Vamos a empezar El 7 6 Para atrás Ah Por eso es que no hay temporada 6 Exactamente Porque todavía no la grabamos Pero como el 6 es malo Entonces lo tenemos que saltar Al 5 Al 10 Al 8 Al 13 Y entre más me la chupas Como el 13, Pony Pues bueno No quisiéramos irnos Pero los esperamos El próximo jueves A las 10 y media de la noche Prometido Que vamos a estar todos 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 Esperamos que nos esté acompañando Diego Está invitadísimo Patch Ojalá pueda regresar Un día Patch Muy Este Arturo Todos 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 Los integrantes De Neatros Y millones Claro que siempre van a estar Cuando quieran venir Van a estar aquí Cuando quieran venir Es que por Pedos de horarios Y todo ese desmadre De repente Pues no No coincidimos No coincidimos Pero Al menos Pony Diego Nada más por esa vez Rufián Y yo Si vamos a estar Cada jueves Aquí para ustedes Para traerles Un rato de entretenimiento Para ponerle en la madre Una hora A su noche Antes de dormir Y así como Índimo para que tengan Una risita Así como Les dijeron esa penejada Una risita Con las mamitas De Jorge Pero bueno Les mando un saludo A todos Entonces Muchas gracias Y pues Si puedes Chris Nos haces el favor De Pararle El streaming Soy De Caramba Un saludo Huuucht Un saludo Gracias por ver el video.